Música Voy a invitar a Alejandra Echeverry que todavía no la invité a hablar que va a presentar a su grupo de pequeños también de folclore que van a hacer su segunda entrada Ale, que viene desde Ayacucho a acompañar a sus banderillas ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos Un gusto estar aquí compartiendo esta fiesta tan importante este encuentro de sangre, de cultura donde nuestras danzas tienen mucho que ver con los inmigrantes Recién veía al Centro Vasco realizar esta contradanza que la mayoría de nuestras danzas dependen de la contradanza europea que se bailó en casi todos los países Yo recién veía a la contradanza interpretada por el grupo infantil y es muy parecido al Cielito Primitivo que se bailó a partir de 1800, 1780, 1800 y 1810 principalmente en el campo y en estas zonas rurales que con ese avance y retroceso nosotros también interpretamos y ahí estaba hablando con Maite y decíamos que por qué no juntarnos y alguna vez mostrar las dos versiones de esta misma danza la adaptación argentina y la vasca Bueno, ahora los invito nuevamente a los chicos que van a interpretar Un gato cuyano Es una variante de estas que desciende de las danzas españolas y que se bailó en la región cuyana y después van a hacer una chacarera un poquito más adelante Y bueno, después por último el grupo mayor va a interpretar un conjunto de danza estilizada Muchas gracias y que sigan disfrutando de la fiesta ¡Gracias! 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 En mi corazón carnaval, en mi carnaval Juntos, en mi hueste, y aunque el paquete se pone Bailando no pasa nada, cuando pongan los musiqueros De quien te duele de carnavaleros No pueden estar sin zapatear Ni con tu amor voy a juntar Y retumba, 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 retumba un poco en mi corazón ¡Sí! Nosotros somos el Grupo Cosmos y Valori de Mar del Plata De la Unión de Llenado del Molise Y nuestra institución se encuentra en San Martín 6902 Vamos a representar un poco de danzas italianas Y ahora, Marietta Muchas gracias por la invitación, estamos muy agradecidos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!